Este tema del lavado de dinero, del narcotráfico, de cómo están operando estos grupos en la Argentina, se discutió en el Congreso Nacional de la Red Antimafia, organizado por la Alameda hoy en la zona de Congreso. Vamos a compartir justamente las reflexiones que hacían los especialistas sobre un caso que tiene que ver con esta historia que estamos contando. Es el tercer Congreso de la Red Nacional Antimafia, que es una red de 40 organizaciones. De diferentes credos, partidos, ideologías, son organizaciones sociales que venían luchando contra delitos de tipo mafioso y que se dieron cuenta que la lucha por separado no conduce a resultados efectivos. O sea, que hay organizaciones que luchaban contra el narcotráfico, o contra el trabajo clavo, o contra la trata, o contra el lavado, o por la asistencia, o para prevenir el abuso sexual infantil, o contra las redes de pedofilia, y nos dimos cuenta que en realidad todo ese entramado formaba parte de lo que se considera mafia, crimen organizado, y que el crimen organizado no podía ocurrir reiterada y masivamente sin una complicidad corrupta del sector del Estado. Por lo tanto empezamos a trabajar en red, empezamos a intercambiar información, empezamos a ser solidarios unos con otros, y empezamos a ver al delito mafioso integralmente en su conexión con el Estado y en todas las ramificaciones que tiene. En materia legislativa yo no creo que estemos tan mal, creo que el problema tiene que ver concretamente con la corrupción estatal y la falta de voluntad para desmantelar estos delitos, no porque haya un Estado ausente, sino más bien porque tenemos un Estado bastante cómplice. Las mafias actúan con violencia, que significa una desigualdad de poderes, en este caso el poder de los intereses que persiguen las mafias. La violencia se aprende, y se aprende hasta llegar a conformar una estructura con los intereses que predominan en esa mafia, o en estas tantas mafias que tenemos en el país.